hola muy buenas hoy empezamos un nuevo juego un juego pequeño un juego pequeño en el cual guiamos a Abby que es una marioneta que la tienen encerrada en un circo por el día la obligan a hacer un espectáculo y por la noche la encierran en una jaula y una de esas noches se escapa y ya veremos lo que nos pasa vamos a jugar a ese a juggler's tale vamos a empezar the moon hangs heavy in the late night sky yet the pop still fall let's have a look why the day was long and offered nothing of cheer all about a story crowd around all who dwell here i'm jack call me the storyteller quiet down and lend me your ear i know exactly what you want to hear i'll spin you a yarn and before i'm through you'll be as sure as i that every word is true it's about a brave little girl with hardly a fear who looked for her life like any of these kids here but wait who's this stumbling onto the stage a round of applause for our leading lady her name is Abby she lived in a quaint little village just like like this one trust me it's not so important where you are from even the meekest hick town of stories galore so that one i'm telling might as well be yours a little circus was in town traveling their route wooing the locals wherever they were about and amongst all this passes by here's Abby what do you like to say hi Qué bueno Está muy bien hecho La estética toda hecha como si fueran Unas marionetas Está súper bien El hecho de tener los hilos de las marionetas Nos va a ayudar y nos va a perjudicar después Porque vamos a tener que usar los hilos Para seguir avanzando en la historia Para superar los puzles Mírala, cómo se nota que trabaja en un circo Mira cómo chocan los hilos con los objetos Eso va a ser importante No es malo Bien hecho, ¿eh? O sea, o crees que Abbie está vendiendo a ti corto She's not here by chance, though No, no, this isn't a visit This is her home Fortune has deemed her Artiste extraordinaire Though not extraordinary enough To command her fair share The ringmaster announces Attention The artiste A meagre little girl child Confronts the beast Help I'm afraid I've dropped my cat Someone to the rescue Can Abbie save my scout Vale, tenemos que recuperar el sombrero Sin que el oso nos pille, claro Vamos a ver Tenemos aquí Esta caja Mira el oso El oso nos está siguiendo Vale, el oso está atado Al poste Vale, y no nos llega No llega hasta aquí Vamos a lanzarle una manzana Al otro lado Lo más lejos que podamos ¿No la ha visto? Sí Y ahora rápido Vamos a aprovechar A ver Y tenemos el sombrero Voy a bajar un poquito El audio Así Alas When she's not Before the cheering crowd Abbie's life Is far from proud You had the audience Cheering for more The ringmaster praises And then locks the door Poor Abbie Held in a small cage Day and night Only free for the length Of a staged fight Food and lodging If you eat like a bird But Oh How she longs to see the world What's this? A pair of rats take heed And bring an apple In her hour of need A ver No puedo empujar la jaula A ver Desde dentro No puedo Pero tengo La manzana No puedo llegar al oso No Me traerán otra Me traerán todas las que haga falta Hasta que dé Con la solución Voy a intentarlo con el oso O con qué No sé con el candil Que está ahí No sé si tendré que repetirlo de nuevo Pero voy a repetirlo A ver si cambia algo No 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 hay ningún cambio Pues a lo mejor Tengo que lanzar la manzana A otro sitio Ah Le he robado la jaula Vale, abrimos la puerta Y nos vamos Y nos vamos Cuidado 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 No Hace un son Y también Abbie 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 ¿No ves Los huesos que te mantienen Ah, el oso me ayuda Sin la ayuda de los amigos Y esos son muy pocos Tus sueños siguen sueños Y nunca se van a ver Ah, puedo empujarlo Sí No No puedo Y hacia el otro lado Ah, el oso me va a ayudar Venga, empuja tú Together, dear Abbie You can go on out Was it worth it? All this trouble? Us and Abbie Can continue their struggle What? What's that? There is, master Ah, yeah You've found out Fast Oh, my Ah, the loyalty of a beast So often attributed to the heart But perhaps A deficiency Ah, me quedo colgando de los hilos Qué bueno Uh, he found Abbie's cage To be smaller than his own Well done, Uh No Now she's alone Quick now, Abbie Run away Don't look back And you'll start On a new day Segundo acto Un mundo nuevo Se escapa Y ahora tiene que enfrentarse A lo que haya Fuera del mundo del circo Que nunca ha estado fuera Abbie wanted the world And it shows itself at its best The fields, the flowers But you can't afford to rest The voices pursuing her They slowly subdued To wind, stroking grass Cricket orchestras Sounds also new Es espectacular Es muy bonito El juego Stone by stone Tree by tree World without commands It's strange to be free The evening sky Perhaps envying you For your free will It is what it is A stubborn wooden thing Still, you can't get past it With your strings Vale, esto donde va Se pierde Lo puedo seguir This fight Your dreams Or the mills display It looks like one Will have to give way Vale A ver Me da tiempo A tirar un poco de aquí Y rápidamente A poor cow Sure look thirsty Help the poor thing Give it a drink Ahí estamos You can pause and give your problems a thing That's the way Ahora gira el molino y puedo pasar Goodbye It's arms swinging high in the sky Bye Está cambiando Se está metiendo ahora en un bosque Y la banda sonora es súper chula también Puedo recoger objetos Es que he visto Algunos Vale Aquí Hay algunos trozos de madera Que tienen pinta De que los voy a necesitar Y aquí atrás Creo que he visto otro No Yo creía que había visto un Un poste No Vale Pues nada Aquí no Ahí Ahí casi Estos tablones Tienes que servir para algo Tienes que iría a la vez Tiene que cruzar el río. ¡Oh, mi ángel! Quiero que la tierra no sea dolorosa. ¡Bresourceful little lad! Where there's no bridge, she uses her class. ¿Y ahora? ¡Oh, oh! ¡Claro! Without tools, determination comes of energy. May I lend you a strength, lest fatigue be too talented. Eh, me va a ayudar, vamos a ver. Sí, eh. El titiritero me ayuda. You can trust me. A hunter's cabin, a light. Looks inviting, eh, Abby? Warm and bright. Oh, wouldn't that be fabulous? ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, soy lobo! ¡Ay, soy lobo! Si me acerco, no sé si me va a hacer algo. ¿No? Qué raro, pero estar ahí, está ahí para algo, ¿no? Vale, estaba enredado. No, no puedo romperlo. No puedo desengancharlo de ahí. ¿Habrá algo aquí que pueda usar? Por ejemplo, el hacha. Ese hacha está muy al fondo. No creo que lo pueda usar. No, no puedo hacer nada. ¿Y el fuego? Tampoco. Tampoco. No puedo hacer nada más. Tampoco. Me da tiempo, no, daba muy lenta Así no Y empujándolo Ahí se queda Bueno, tiene que ser para el otro lado Vale, hay que poner peso aquí El lobo a lo mejor me sirve para poner peso Ah, no Ahora sí Vale, pero el gancho ese tiene que ser para algo Vale, ahora hay que empujarlo El gancho? ¿Qué estás haciendo con los ganchos? Stop eso El gancho ha vivido su vida, dejó su vida ¿Qué? ¿Qué te dije? Tienes que hacer lo que digo Si no escuchas a mí, no te puedo ayudar ¿Tienes? ¿Qué nos importa lo que ha sucedido a un gancho? El gancho está yondra Para convertirlo de gancho ¿Y quién ha liberado de los ganchos? Heroic abbey Pero bueno Ahora el lobo no tiene Nadie lo puede controlar El titiritero no puede controlar al lobo He cortado sus cuerdas No sé qué consecuencias tendrá eso más adelante Fuego, mira, puedo llevarme el fuego The trees block abbey with wooden claws But they're afraid they'll burn their paws No sé qué sacudir Mad, thunder, and lightning Terrible opponents Poor little abbey Has to endure some tried-mobb Alone in the world She runs wildly about While the embers of freedom Are slowly doused out Well, well, abbey The world isn't all campers and so on ¿Eh? ¡Ay! ¡Es un estado de desgracia! ¡Abi, Abby! Ahora no puedo pasar. No. A ver, ¿y ahora qué? ¡Ah! ¡Muy lejos! Ahora sí. Pero se apagará antes de llegar. ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Araña! ¡Qué pedazo de araña! ¡Ah! ¡Se apagó! Tengo que volver. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿le puedo lanzar el fuego? Nada, ni caso. Ah, sí, ¿algo? Sí, sí que le hace algo. Tengo que encender la siguiente antorcha, pero no sé si puedo saltar con la antorcha en la mano, a ver. Sí, no hay problema. Vale. Tengo que lanzárselo. Oh, no, se aparta. No. Hmm, perhaps this tree can be of use. Oh, se aparta en el último instante, no sé qué hacer. De aquí no puedo pasar. Y así no llega. Uy, casi. No, no se le puede engañar así. Ah, le ha chocado. Y no le ha hecho nada. No, en la base tampoco. No, no, no. No, no. No, no. y no baja y por aquí no parece que haya nada que pueda hacer y si me subo ah, me puedo subir, ya está, no hace falta quemarlo pero claro, sí ah, vale, ya veo, ya veo lo que hay que hacer ah, sí ahora que baje estaba empeñado en quemarlo como siempre pero no, no hace falta este sí no funciona tendré que lanzar el fuego o saltar yo se va a matar vale vale, hay que arreglar algo aquí doctor chaval ah, es manual entonces, de qué sirve de qué sirve las panalcas que están a ambos lados pero así no voy a llegar ah, ahora sí Abby ¿sabes lo que necesitas de mí? esto no es para ti y ahora aquí hay fuego fuego la araña tiene que volver ah, mírala o es otra hmm what you couldn't manage someone else could do oh, Abby what have you gotten yourself into? doesn't look trustworthy to me careful vale a ver, ¿qué hago con este? tengo que despistar al cazador ah, no vale, si hago lo mismo y me quedo al otro lado a lo mejor puedo subir por la cuerda antes de que me pille ah, casi me pilla tiptoe away abby quiet whoever is able to slay a spider like that is possibly not the most compassionate that that's the ringmaster all decked out in a dark forest and conspiratively whispering with who about what oh my it's Tonda the merciless plunderer he's the one who tore the spider asunder abby's weight in gold shall be yours if you bring her back through my circus doors since she's gone my world has gone black damn it I want the little brat back the ringmaster pleaded the ringmaster whined but Tonda just laughed and sipped his wine remember the bear we caught him in a day without further ado a little lost jugular girl won't cost but a few ringmaster have your reward ready we'll bring your abby back just as I told get ready men we'll be bailing in gold vale el dueño del circo ha contratado al cazador para que nos atrape the mercenaries and thieves gather round Tonda as hungry and determined as a huge anaconda their leader is big enough for two strong enough for five they'll do anything for a buck and more to survive order the bandits get back to their work building a castle or at least a fort oh no 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 me ha visto vale no puede correr vale me verás si salto por encima si si que me ve uy pero no me ha pillado por qué esta vez no me ha pillado ahora si puedes correr once you've sneaked past certain death it's easy to believe that life lies ahead but Abby you thought your luck had turned but in fact it's merely whimpered and squirmed and now only thick it's too thick for a girl so where there is this oh so beautiful world dangers lurking in that swamp Abby maybe their tools could be of you do you smell ajo �� at the world's purple the world's perfect ay no 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 Una trampa No se puede agarrar ahí El cadáver Vale Eso tendría que servir para algo Y este es el que va a caer en la trampa Ay, no puedo coger la comida 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 Tercer acto La aldea Tonda's band of thieves has moved on Esas setas no sirven para nada Abby, you've come too far Seen too much to give in This freedom you've achieved Is but a burden No matter where you hasten No matter how you try Your feet are no less blistered Your dreams are no less shy Freedom is hard, Abby Get used to it The woods are a lonely place But in a village Can Abby find souls? Estamos en el cementerio de la aldea Ay, no tenemos fuerza No tiene fuerza No Vale, a ver No llega Tiene que servir de algo Esto Que se desenganche De la rueda Vale, pero ¿Cómo podemos hacer Que se quede así? No hay ningún objeto Por aquí Que pueda utilizar Ninguna piedra O algo No No se rompe el palo Ni nada Claro, pero es que No puedo estar En los dos sitios No puedo apartar El palo Y a la vez Subir Darle aquí A la palanca Esta A ver Algún objeto Por aquí No No hay nada No hay nada Y el fuego No, el fuego Está muy lejos No Aunque le dé Poquito a poco Y se rompe Y se queda atascado De alguna manera No hay nada No Aunque lo intente No engancha No Aunque lo intente Ah, poco a poco Sí que lo hace ¿No? No Va hacia atrás Ah, y si lo dejo aquí Tampoco A lo mejor Dejándole un poquito No, al soltarlo Cae de nuevo Uy, se ha quedado flotando ahí Ah, que puedo arrastrar esto ¿Ahora qué? Ahora sí Y ahora puedo empujar el ataúd debajo No es particularmente respetable Pero si funciona Ahora es cuando tengo que quitar el palo Ah, esto es Y ahora sí puedo subir, ¿no? Ajá So, Abby ¿Estás disfrutado De tu sensación de aventura? ¿O no te encuentras Recuerda De la manera De la manera De la manera De la manera No te dejo No te dejo No te dejo ¿Dónde estarías Sin mí De tu historia No te dejo No te dejo No te dejo No te dejo Se ha roto la escalera Vale, llegaré ahora Ya no llega Y si le lanzo El palo Al perro Romping about In search of a bone Does he remind you Of anyone? Ah, ah And for a rotten wooden peg He's forgotten The one thing he shouldn't Abby Abby Hears into a strange His homes As she passes Humble abodes But for Abby It is a castle No one opens their door For Abby Hope against hope Is our only key Abby quiere ayudarla Nada, que no Pues nada Seguiremos nuestro camino Solo Only one way to find out Open or bad Abby rushes headlong and hungry Into the baker's yard Abby No one will welcome you like that The baker lady has a broken fence You can't hold it against the baker You look for all the world A mischief maker Y me echa del pueblo Sí, a ver ¿Con qué podemos pararlo? Eh, ahí hay un agujero Y si molestamos a la panadera Ay, que corre mucho, eh Corre más que yo Ahí estamos Ah, me echa hacia atrás Yo quería pasar al otro lado No No Es que de qué sirve esto Le tengo Le puedo quitar No, no le puedo quitar nada ¿De qué ha servido Hacerle esto a la panadera? Ahora va más lento ¿Por qué? No lo hemos visto Pero seguramente la panadera Estaría haciendo algo Para que Ah, no Está atascando Claro Con su cuerpo Está atascando el río El río Que va por debajo Del puente Y está moviendo la rueda Por eso hace que vaya más lento Congratulations The baker lady says adiós But Who welcomes someone like you? Tonda and his gang Are also here it seems Take care that they don't spoil your dreams You slipped them And the reins erased your tracks But I don't think you can allow yourself to relax They'll not forget you too soon Or let the ringmaster down For his promised gold They'll plunder the whole town Hey, watch out for your strings Oh, Abby Careful Who's going to clean all this up? Besides, your strings are all tangled I've got to One more No, done Oh What? Huh? How? Abby Abby Stumbles She's running out of time She falls to the earth and Ah Has to climb Ok, we have a car With all her strength Abby managed to climb the scaffolding Amusements in the air Yet Abby can't go there Look, a carnival, Abby Everyone's there But Where's your place? Just as Abby is crossing the beach Ay, que se cae Oh She only escapes by the skin of her teeth Ya estamos otra vez con los cazadores Filled the villages with happiness Since she's fled She's known only Duresh Oh She who once commanded the spotlight Oh no, she's sunk Now she must hide Ah, que lenta va Porque va tan lenta Me ha pillado Me ha pillado In the end, she no longer wants to go She wishes for nothing but to be back home That didn't work very well, little Abby I think your eyes have seen enough Of the ways the world can be so rough What sparkled like gold turned black What tasted sweet turned sour Abby's beautiful world of adventure Was washed away by torrential showers In the end, she no longer wants to roam She wishes for nothing but to be back home Me pillo el cazador Oh, all the troubles she's endured As she fell into the bandit's arms And surrender Me tengo que volver a escapar otra vez With Abby, the happy little horde Dreaming of all the things they'll do with their reward And because they're happy Or because the road is long Instead of marching in silence They all join in a song We won the life in freedom, Mary's step is grand Witches, Mary Bandits, terror of the land Witches, Mary Bandits, terror of the land The circus, the circus, the jackal slipped the sack And now we've finally got her And we're bringing Abby back Once we get there, our rewards will make us fed We're rich, we're rich, so much gold for little bread We're going to hand you over and collect the handsome wage And leave you to your fate in a golden circus cage We won the life in freedom, Mary's step is grand Witches, Mary Bandits, terror of the land So you who want to stop us, just step into our pub Come on, come on, come and taste our rose The little jackal girl, she'd do her tricks again I wonder if I am free, all the while we sing We want our life in freedom, Mary's step is grand Witches, Mary Bandits, terror of the land Witches, Mary Bandits, terror of the land When they reached the ruins, it was dark enough for a lamp And they were all happy enough to stop and set up camp Now I'm escaped, now I'm okay, come on Soon the Ringmaster will be all smiles At dawn we set out and tackled the last few miles Tonda taunted Enjoy your last night of freedom He said and left her to fight her demons Vale, tenemos ahí una vela Y debajo hay paja, así que Abby, stop your fidgeting Haven't you learned your lesson? Knowing your place is a blessing Abby Look what you've done now You want to be a hero, but you have no idea how Venga, corre Y ahora como salimos de aquí Abby, obviamente hasn't learned a thing Ungrateful to know it all, but think she's a queen But now, Abby has chosen this fate of her own free world The story finds its ending Abby, her master No puedo escalar No puedo recoger nada Ah, ahí puedo recoger algo Ahí veo un cubo arriba Ah, qué malo Mala puntería The flames spread in the butt of an eye Even the rats flee for their lives In the end It is as it was me What do you think of your heroine now? All satter and freeze And chased out of town Ah, no llego No llego But your carter Remember? Freedom falls into no one's lap Si Ahí está I'm losing my patience, Abby The circus has given Abby home and purpose Está rompiendo sus cuerdas More and more More and more And more Pitiful That you can't exist Let go What do you hope you achieve with your squirming? Let go Behave yourself Stop this nonsense You're being ridiculous Ah Ya está, está libre Libre del titiritero No No Cuarto acto Resistencia Hmm There once was a Once Once Abby And then Wait Abby Lie in Yeah Yeah Damn it Give me a second Yeah Okay So Abby lay there And then And then You wanted to know what happened, eh? Of course Um What What happened? Okay Good Abby got up She sat up Shaken and Found her way back Back to Her feet She began to run No puede correr The world Her world That I Built Was in ruins Because 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 the War Endlessly ravaged And Brutal Se está inventando la historia Sobre la marcha Like a stubborn little brat She ran Porque ya no la controla El titirinero Ya no controla la historia Because She had no plan The war around her Was merciless Ungrateful as she was She Still had no regrets Uff Que oscuro Se está volviendo El juego No sé si me dará tiempo A ver No No me da tiempo Que vale No No me da tiempo Es imposible llegar Vale Allí veo que está enganchado Hay un gancho al final De una cuerda No sé si voy a tener que hacer algo Con ese gancho A ver ¿Me puedo llevar cosas? Sí ¿Puedo poner más peso? Sí, sí Es eso Vale A ver El gancho este Ah, no No te caigas Sí, vale, vale Esto Esto es una desventaja De no tener las cuerdas Ahí el titiritero Me podía haber salvado Pero no me ha podido salvar Porque no hay cuerda Ya A ver si ahora no me caigo Vale Vale ¿De qué ha servido esto? Vale Vale, ahora me puedo descolgar Sí, sí Ahora me puedo Puedo saltar aquí A la cuerda Y atravesar la pared All the way All the way In your rabbit hole Abbey Ahí está otra vez el cazador Now no hay uno No hay nadie No hay un No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie 5 veces su fuerza, para enseñar a este ratón una lección, va a cualquier tamaño. De cualquier manera que vaya, la caja todavía va a atraerla. Bras, pequeña cosa. Pensando que es algo especial. No pongas tu mano en cosas que no entiendes. No sé si eso es de ruido de algo. Si el mundo se acerque, deja de luchar de vuelta. Deja que el final comience. ¿Tendré que llegar hasta ahí? Claro, ellos sí tienen cuerdas ahora. Y eso puede ser una ventaja para mí. ¿Llegaré? Uy, yo creo que no llega. No, no, no llega. A ver si vemos algo por aquí. Porque eso parece una rampa. ¿Habrá aquí algún carro? No, no había. No, aquí no hay nada. Es que esto parece una rampa para llegar hasta aquí. Vale. Vale. Y dejar... Llegar directamente hasta aquí... No creo que llegue tampoco, ¿no? Ah, sí, sí que llega. De la izquierda a la izquierda, derecha a la izquierda, y luego de la derecha otra vez. No, no, no. No, no, no. Estas malas estrellas... ¡Vamos! ¡Abby, stop! ¡Vamos! ¡Vamos a tu destino! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Sus lago no está en el mar! ¡Es un lago! ¡Ah! Abby thinks she's safe, floating like a leaf. But there's more to worry about than a barbarian, thief. ¡Hmm! En the eye of the storm... Storm! The eye of the storm is deceptive. A ver el remolino. No chance, Abby. Seemes you'd better have. Face thunder. Ah, no, no puedo. The sun. Otherwise, you will certainly need to ride into the deep end. Ah, echándole porquería dentro del remolino. Se apaga. Abby manages to sail the troubled waters. How can she bring a force of nature to falter? But alas, her fate remains the same. The bandits are in doubt. See her squirm, like a worm on the hook. We're finally going to be closer. See? It was bound to happen. A weakling in the world of the strong. Vale. ¿Qué puedo hacer? Vale, ¿y los bandidos por qué vienen por ese lado? Si estaban en el otro lado. ¿Ahora qué? Ah, está otra vez el remolino aquí. Ah, me fui yo. Vale. Lo que hay que hacer... Lo que hay que hacer supongo que será... ...hacer que ellos caigan y yo no. ¿Cómo? Pero alas, her fate remains the same. The bandits are in march. See her squirm, like a worm on the hook. We're finally going to be closer. Ah, no, me voy a caer. Vale, a ver si le sigo tirando cosas adentro. Se vuelve a apagar la roda. Se vuelve a apagar la roda. Sí. Pero alas, her fate remains the same. The bandits are in march. See her squirm, like a worm on the hook. We're finally going to be closing. Ah, llegué tarde. Uf, no sé si me dará tiempo. A ver. Voy a golpear primero uno de los barriles. Ahí está. Creo que se va a caer. Pero alas, her fate remains the same. The bandits are in march. See her squirm, like a worm on the hook. No, no cayó. I'm going to be closing this. Vale, ahora espero que se active. Venga, activate, activate. Hasta luego. Ahora se desactiva por el propio barco, al caer el barco dentro. No. Víralo, ahí los salvó. Los ha salvado. You damn worthless idiots. Away with you. And you. You still think she has a chance? This pathetic little creature? No matter. My world has more than hurricanes and bandits. As you'll soon see. Go on, go on. We'll see how far you get. See these ruins? The stones lie as they fell. And over all of it lies an ill omen spell. An ancient people. They'd also revolted. An ungrateful bunch. Though they'd once been revolted. They wanted more, more, more. They wanted to win, win, win. And now there's nothing left of them but the stories therein. Excalibur. Ahí está el lobo que salvé antes, ¿no? Ancient as it is famous. Ha! But is it good for anything more than diversion? A charming reunion. It truly warms the heart. Too bad Tonda will tear you apart. Oh, oh, vengan, corre, 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 corre. It's only a matter of time before Tonda can't catch you. Be so kind and don't drag it out. Ha, ha. How do you like that? Dammit! Come on! El lobo se ha alargado. Abby? 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 ¿Qué es lo que va a hacer? No sé lo que va a hacer con esto. Cortaré las cuerdas a él. No. ¿Cómo va a ayudarte a ti? ¿Verdad piensas que puedes apuntar a Tonda de un lado? Ahí, toma tu tonto de vuelta. ¿Qué haces ahí? Le va a cortar las cuerdas, me da a mí. Pero por la parte de arriba. A ver, tengo que subir la guadaña aquí al ascensor. O no. O esto es para pasar por encima. Es para pasar por encima. Pero no estaría mal que liberase también al... ...al cazador. A ver, ¿puedo recoger la guadaña? Sí, sí que puedo. Sí, 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 lo va a liberar. Vale, ¿y ahora qué? Ha dejado la cuerda aquí. Puedo subir por su cuerda. Ah, no. Me pillará, me pillará, claro. Vale, al menos sabemos lo que hay que hacer. En principio. Si eres realmente un héroe, no te seguirías. No, no. No, Tonda. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vale, y ahora... No sé, tengo que hacer que se vaya de ahí, ¿no? No... ¡ivi, chico, hermanito, no te seguirá más. Una de las manos es la que le he cortado Así que solo me puede pillar con una mano No tan rápido No, 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 no A ver, no me digas que tengo que ir Casi, casi lo tengo ¿Tienes decidido que se convierta un número, Jack? Eso no te va a ayudar. Cieno de este juego patético. Y así se ha llegado, como te hagas. ¿Tienes cansado de esconderse como esto? ¿Ves? No solo tú puedes romper las reglas. Abby, salió. Con las cuerdas está empujando el árbol. Quizá eso sea el último golpe de gracia para romperlo. No, 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 no. Le va a romper todas las cuerdas. Oh, you will regret this. Go away. Otra. Get away from FQ. Go away. No, you little. Vale, ya le rodo tres cuerdas. Dead. Dead, dead, dead. He'll get you, little girl. Now it's all. Ah, no, me caí. Oh, no, me caí. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ha, 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 ha. A ver, ¿qué puedo hacer ahí para que no me pille? Aquí tengo unas cuerdas. ¿Puedo bajar? No, no. ¿De qué servirá eso? Ah, ahí está, es para eso. Está dando golpetazos. Y va a romper esas rocas. A ver. Venga, otra vez. Date otro golpe aquí. Oh, you're about to feel... Ahora puedo romperle otra cuerda, ma. Stay away. Don't. Don't you dare, you maggot. Don't you dare... No. Ahora la del otro lado. Prepare. No puedo llegar al otro lado, eh. There's no place left to hide. There's no place left to hide. Conda wants his revenge. Oh, you're about to... Ay, salta. ¿Qué es eso? Eso creo que está mal. Venga, date otro golpe aquí. Prepare to die. I see you. I see you. I see you. Oh, don't you dare. Stay away from him. Vale, solo queda una cuerda. La única cuerda que le queda. No, no. You're a puppet. My, I bet this world, I make the rules here. I'll crush you. Come here. I'm your creator. You're God. You go away. Just go away. No! No! No, no. No, no, no. Please come. No. No. se ha cargado todo el decorador entero quinto acto volver a casa vuelta a casa vale es para el otro lado por primera vez vamos de derecha a izquierda y 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 no llego a ellos mismos y ahora se salvan ellos mismos vale ahora éste y el titiritero no habla nada ahora no está diciendo nada y vale alguien más no vale ahora sí entre todos podemos levantar la jaula del oso y 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 así mejor mucho mejor ahora y atravesamos las cajas y y y y y todos están sin hilos todos están libres y se ven por el fondo algunos hilos cortados y 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 se acabó la función y 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